La negrita llamaba a su mamá La negrita llamaba a su mamá Y así le decía Mami, el negro está rabioso Quiere jugar conmigo, baby, díselo a mi papá Mami, el negro está rabioso Me arropo pie a cabeza y el negro me destapa Mami, el negro está rabioso Quiere jugar conmigo, baby, díselo a mi papá Mami, el negro está rabioso Me arropo pie a cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? La negrita llamaba a su mamá La negrita llamaba a su mamá Y así le decía Mami, el negro está rabioso Quiere jugar conmigo, ve y díselo a mi papá Mami, el negro está rabioso Me arropo mi cabeza y el negro me destapa Mami, el negro está rabioso Quiere jugar conmigo, ve y díselo a mi papá Mami, el negro está rabioso Me arropo mi cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Gracias por ver el video.